Gráveme don David, anda todavía muy acelerada la oposición con el tema de Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que el sábado, en la concentración en el Zócalo, por un aniversario más de la expropiación petrolera, un grupo de personas prendieran fuego a una piñata, presuntamente con esta figura de Norma Piña. La Mariana Gómez del Campo, la diputada federal del PAN, sobrina de Margarita Zavala y de Felipe Calderón, fíjese nada más, exijamos, dice, saca este video, exijamos protección para la ministra, porque hoy corre riesgo su vida, válgame Dios, parece que estos sí están con ganas de que pase algo que nadie quiere, pero qué ganas de estar con esta campañita, y obviamente responsabilizan, al presidente Andrés Manuel López Obrador. La violencia y la polarización estén con todo contra la ministra presidenta. Aguas, espero que en la Cámara de Diputados le pongamos atención a este tema, sobre todo Morena, porque esto puede acabar muy mal. Una pregunta, diputada, ¿usted cree que corramos riesgo aquellos que seguimos poniendo el dedo en la llaga contra usted, por hipócrita, contra Margarita, su tía? Porque callaron, hablando de violencia, cuando se quemaron cuarenta y nueve niños en la guardería ABC, en donde su familia tuvo mucho que ver. Corremos riesgo, digo, ¿usted qué está tan preocupada por la integridad de Norma Piña? Y ya que estamos con estas cosas, gráveme.